...la trascendencia de que más peruanos puedan contar con energía eléctrica porque sabemos que hay muchas regiones donde los ciudadanos aún no cuentan con este servicio. Sin embargo, tenemos una buena noticia porque hay esta información de que 30 proyectos de electrificación rural serán concluidos este año. Por eso ya está con nosotros en nuestro sede el viceministro de Electricidad, Jaime Lullo, del Ministerio de Energía y Minas. Señor Lullo, ¿cómo está? Muchísimas gracias por estar en nuestro programa. Gracias por la invitación. Bueno, primero sobre esta noticia que ya habíamos anunciado de compartir con todo el Perú de lo que son estos 30 proyectos que ya están en curso y que se espera que estén culminando este 2023. ¿En qué regiones están? ¿Bajo qué fuentes van a obtener o se van a dar estos proyectos de electrificación? Bueno, inclusive para estos dos últimos meses ha habido la electrificación de 233 localidades en Libertad, Guadalupe, Loreto, Puno, que han, digamos, ya alimentado los domicilios de 19 mil habitantes. Dentro de ese contexto también está en toda la zona del oriente, de la Amazonía y con componentes, digamos, fotovoltaicos para aquellas localidades aisladas que no tienen acceso a la red. Eso, inclusive, tiene una provisión de modo que tenemos una expectativa que para 2030 prácticamente vamos a... En este momento el índice de electrificación rural es de algo de 85%, o sea, falta un 15%, que es lo más difícil. Claro que... Y para el 2030 nos proyectamos de que vamos a llegar al 97%, casi 100%, para 2030. Y a nivel urbano prácticamente 100%. Entonces, con eso nos vamos a nivelar a nivel latinoamericano, porque estábamos un poco desfasados. Pues hay más geografía y complejidad, digamos, en nuestro país, ¿no? Otros países son menos complejos geográficamente y tienen, digamos, regiones más desarrolladas, hay descentralización industrial, etc. Entonces, eso facilita la... Pero nosotros estamos avanzando en esa dirección. Sobre todo, hay toda una propuesta, digamos, un enfoque y una estrategia hacia las energías de fuentes renovables, no convencionales. Así es. Y precisamente eso quería resaltar, señor viceministro, cuando usted señala de que esta electrificación rural se va a dar por fuente de paneles fotovoltaicos. También. Que vendría a ser la energía solar, ¿no? Así es, principalmente. Para poder resaltar ello, nosotros de repente lo más tradicional es ver las redes, ¿no? De que llevan la energía eléctrica. Sin embargo, estos proyectos alternativos, ¿cómo se dan? Y básicamente es por la geografía de determinado lugar. Sí, hay zonas, digamos, tan apartadas que no tienen posibilidades de tener, digamos, alimentación eléctrica a través de las redes. Entonces, se recurre a las fuentes modernas, digamos, con las fotovoltaicas, que permiten ya no solamente resolver problemas residenciales, sino también las postas médicas, los colegios, etc. Ahora que toda la comunicación, pues, se debía a Internet, etc. Entonces, eso es todo una, digamos, forma de modernizar, digamos, ¿no? La actividad no solamente educativa, en este caso, de salud y, digamos, también cultural, ¿no? Digamos, de los pueblos, porque se comunican ya Internet, abrirse al mundo, ¿no? Claro que sí. Entonces, eso es una forma de poder, digamos, ir resolviendo también estos problemas que tienen muchos años. Sí, señor ministro, y estos, la ejecución de esos 30 proyectos, básicamente están ligados al tiempo, ¿no? En el tema del tiempo, por el traslado de los paneles solares, por ejemplo, o es ya de por sí un trabajo que, concretándolo, ejecutándolo de manera, de repente, continua, se puede ejecutar mucho más rápido. Sí, es que además también, este, bueno, cabe reconocer que nosotros importamos, ¿no? O sea, no es, este, si nosotros fuéramos productores ya sería un poco más accesible y más rápido todo el proceso de instalación y, además, daría más trabajo, digamos, a los pobladores, ¿no? Inclusive, del lugar. Pero lo que quería, digamos, central es que hay iniciativas legislativas que nosotros tenemos para promover la mayor participación, digamos, de las fuentes renovables, como una que ya está en discusión, ya va a presentar al Parlamento, que permitirá de, no solamente, digamos, producir electricidad con, digamos, las fuentes convencionales, termoeléctricas, la gran desidroeléctrica, sino solar y eólica, biomasa. Y lo importante de esa participación es que nosotros queremos que compitan todas las tecnologías. Eso. Y, pero, el objetivo final es de que el precio de electricidad sea asequible. O sea, nosotros pensamos y esperamos de que con esta mayor competencia el precio de electricidad baje. No, como sucede actualmente, que sube continuamente y, digamos, esa situación, digamos, no es promisoria, no solamente para los consumidores residenciales, porque el Perú tiene, digamos, la tarifa eléctrica más alta de Sudamérica, con excepción de Uruguay, inclusive de países que importan, digamos, el gas natural, como el país del sur. Claro, claro. Ellos tienen, digamos, una tarifa eléctrica más económica, digamos, ¿no? Aquí, señor viceministro, hemos tenido la oportunidad de conversar con diferentes voceros de diversos sectores que pedían, solicitaban, de que se incremente este porcentaje de fuentes de energías renovables, que apenas, actualmente, solo llega, creo que al 5 o 6%, que puede elevarse al 20%. Entonces, sobre este proyecto legislativo que usted señala, se está trabajando para que se pueda, precisamente, promover estas fuentes de energías renovables. ¿A qué nivel ya se encuentra? ¿Cuánto se ha avanzado? Muy buena pregunta. Esto tuvo ya una iniciativa anterior, hace unos tres años atrás, prepandemia, ahora lo estamos actualizando con la gestión que tengo a bien conducir. Y ya está consulta, digamos, del interministerial, dice. Por eso es que también todo depende de que los otros ministerios colaboren, como el Ministerio del Ambiente, que tiene injerencia en esto, y usted economía, que es el más complicado normalmente, que, digamos, pone generalmente muchas objeciones para, digamos, el avance de inversiones en el campo energético. Y el nivel ya está bien avanzado, y además también hay otro proyecto, decreto supremo, para, digamos, promover la electromovilidad. ¿No? Y también... Que es otro aspecto importante, ¿no? Hace un momento, recordar a usted, estábamos anunciando cómo la tendencia en el mundo ya es por tomar alternativa a los vehículos eléctricos. Y nuestro país también está trabajando desde el sector privado, por ejemplo, para que también se pueda impulsar la electromovilidad. Hay un plan nacional de electromovilidad que lo ha preparado precisamente diversos sectores, ¿no? Unidos de manera multisectorial y buscan también que se saque adelante. En este decreto supremo usted nos está hablando que se estaría incluyendo este plan en el fomento de lo que es la electromovilidad. Sí, o sea, digamos, promover también, digamos, incentivos, ¿no? Como, digamos, que no por unos 10 años no se le cobra el IGB, el impuesto selectivo al consumo, también eliminar, digamos, los aranceles, importación y otros incentivos que han hecho otros países. O sea, no es que nosotros seamos los más, digamos, pioneros en este tema. No, está Colombia, está Uruguay, ¿no? Bueno, hablando de Colombia y otros países vecinos nos llevan una gran ventaja. Lo que ocurre es que no ha habido iniciativa de este tipo, ¿no? También hay otra iniciativa para la parte normativa también que facilite la instalación, digamos, de las electrolineras en la infraestructura, digamos, que tiene que ver con la carga y la carga. Claro, lo que se ha escuchado mucho, señor viceministro, es que lo que faltaba era voluntad política. Sin embargo, usted como miembro del Ejecutivo señala de este decreto supremo, nos habla también de este proyecto legislativo, lo que da cuenta de la voluntad de poder sacar adelante estas grandes iniciativas en lo que es la promoción de energías renovables. Estamos hablando de que se puede incrementar la primera parte de lo que es el uso, ¿no? De que el sistema interconectado nacional tenga un mayor aporte de energías renovables, sea la eólica, sea la solar, y también la electromovilidad. Y sin embargo, también estaba revisando, ¿hay una propuesta para que los mismos ciudadanos generen su propia electricidad? Exactamente. Esto que ya ocurre en otros países. Exactamente. Cuéntenos de ello. Es una forma de democratizar, digamos, la producción y consumo de la energía. O sea, los pequeños también, como los mismos ciudadanos, digamos, del sector residencial, pueden producir y consumir. ¿Cómo? O sea, con las nuevas tecnologías, digamos. Por ejemplo, pueden poner sus paneles solares en el techo de su casa y también ponen su batería en determinadas horas del día, bueno, lo consumen, pero lo que producen en exceso, cuando hay bastante sol, lo guardan en batería y en la noche lo utilizan o si no lo regresan a la red y es una venta al sistema, digamos, tradicional. O sea, lo que llaman los prosumers. Ahora, eso ya en muchos países está produciendo. Ahora, lo que yo también quiero resaltar es que la estrategia de diversificar y hacer más limpia las matrices energéticas, hay que hacer una diferenciación, ¿no? La matriz que más rápido puede, digamos, llevarnos a la modernidad, porque es la matriz eléctrica. O sea, la electrificación de todas las actividades, inclusive industriales, es la tendencia internacional. Porque muchos confunden la matriz energética con la matriz eléctrica. La matriz energética va a tomar más tiempo, eso, digamos, ya se proyecta a más largo plazo. Pero en la matriz eléctrica ya, digamos, podemos, como otros países vecinos, tener un alto porcentaje, como mencionó usted, de componentes renovables, de acá a 2030. Pero con una política y un apoyo también de los sectores de decisión, digamos, legislativa con el Parlamento, que espero tengamos una buena, digamos, aceptación y apoyo, como en algunas oportunidades ha habido previamente. Pero esto es trascendente para la reforma y la modernización de todo el sector eléctrico. No solamente, digamos, tener un mercado eléctrico competitivo, ¿no? Con todas las fuentes energéticas que hemos mencionado, las incumbentes, como las tradicionales, como las nuevas, digamos, las renovables no convencionales que le llaman, solar, eólica, biomasa, sino también las mismas instituciones van a tener que ponerse, digamos, a tono de la tendencia moderna, como los INERMIN, el órgano, digamos, regulador, el operador del sistema también tiene que ponerse al día, incluyendo también la gestión institucional del ministerio. O sea, esto está enmarcado dentro de un proyecto que lo estamos denominando, bueno, generalmente se le denomina Libro Blanco, que va a, el objetivo es la modernización de todo el sector de electricidad del país. Por último, señor viceministro, nada más para tener esa precisión, usted nos dice que este proyecto legislativo se está trabajando en conjunto, el MINAM, el Ministerio del Ambiente, también nos dijo... Economía, transporte... Bueno, ¿cuánto tiempo puede tomar esto de sacar adelante? Y sobre este decreto supremo también, más o menos una estimación para decir, mira, de acá a un año ya esto va a cambiar. Si hay colaboración y voluntad política de los mismos sectores, esto sale en dos, tres meses, este gran proyecto, digamos, de competencia de todas las tecnologías. Todo depende de la colaboración de los colegas de los otros sectores, como que con lo de MINAM tenemos una buena relación por la misma interés de ellos por el ambiente y nosotros, pues las renovables y las renovables contribuyen a mejorar, digamos, la reducción, digamos, de las emisiones contaminantes, que es la tarea del Ministerio del Ambiente. Con ellos tenemos una buena relación. Lo de transporte también tienen que también ponerse al día, porque el transporte ya... Ahora, como mencionó usted en la noticia, la General Motors, la CEO, porque es una dama, ha anunciado hace un año ya, digamos, de que a partir de 2035, la General Motors ya no va a producir motores a combustión con gasolina. A combustión interna, claro. Va a ser eléctrico. Además, porque la tendencia es así, ¿no? Europa está privilegiando las empresas o la venta o la compra también de productos que estén en esa línea. Y hay otro factor que yo siempre lo resalto, el factor humano, el capital humano. O sea, hay que formar, digamos, a la gente, digamos, en las universidades, en las nuevas tecnologías que estamos comentando, ¿no? Muy bien, muy bien. Así es. Las nuevas tecnologías, modernizar nuestro sistema eléctrico, que prontamente, con esta voluntad, también yo creo que es una buena noticia para el sector privado, porque también se vienen inversiones de poder, de que se puedan, que haya más proyectos alternativos en lo que la generación... Y finalmente, si me permite rematar con... Nosotros tenemos también toda una propuesta de institucionalizar el planeamiento energético, o sea, mirar no solamente el corto paso, el mediano y el largo plazo. Y para esto vamos a formular un proyecto de un instituto, ¿no?, de planeamiento y estudios energéticos del país. Obviamente, adscrito al Ministerio de Energía y Minas, que ya está ya formulado y vamos a ver cómo lo procesamos con las demás instituciones que están vinculadas. Muy bien, excelente. Que salga adelante, entonces, que salga adelante es...